¡Hola Benito! ¿Qué buscas? ¿Qué hacéis en mi barco? ¿Quién os ha dado permiso? Tú nos has invitado, ¿no te acuerdas? Oh sí, creo que sí ¿Para qué sirve esta llave? Para abrir el cofre de mi tesoro, creo ¿Qué harás con el tesoro cuando lo encuentre? Lo gastaré en llevar felicidad a los hogares de todos los niños y niñas del mundo, creo O puede que no, tal vez lo dedique a comprar muchos barcos para hundir muchos otros barcos Y arrojar gente inocente por la borda, os lo digo con el corazón y el amor Corre Bryce, tenemos que ir tras ellos Sí, pero ¿dónde podrán estar? Vamos a la Praza de la Peregrina Alessandre dijo que el pirata siempre va allí a buscar la concha de vieira más grande del mundo Vamos, el loro rabachol podrá ayudarnos a encontrar el código QR ¡A la Praza de la Peregrina!